Guantanamera Ya de Leopardo Arriba Guantanamera En su ponte seco y parvo Guantanamera Ya vengo más que Leopardo Porque Vengo buen amigo Oye Guantanamera Ese se llama Guantanamera Arriba Miguelito Guantanamera Guantanamera Oye mira Por ti con una rosa blanca Guantanamera Tengo un hijo muerto Guantanamera Dar el amigo sincero Guantanamera Que me da su mano Guantanamera Que me arranca Guantanamera El corazón con el vivo Guantanamera 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 inen Guantanamera Guantanamera Alicetic Guantanamera Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video